Los neumáticos Hancock iFlex TNP siguen los principios ya vistos en otros productos similares como los Michelin 12 y los Terrain Armor ATV Whales, es decir, rueda sólida que no utiliza aire, no se pincha y cuenta con características de funcionamiento equivalentes a las de un neumático tradicional. De acuerdo a lo difundido por Hancock, la investigación y el desarrollo de este producto comenzó en el 2011. En sus últimas pruebas, un vehículo eléctrico equipado con neumáticos iFlex logró alcanzar los 130 kilómetros por hora de velocidad máxima, lo cual es un buen resultado para una tecnología que todavía está dando sus primeros pasos. El fabricante surcoreano señaló que las gomas iFlex están construidas con materiales amigables con el medio ambiente. Durante las pruebas, los iFlex han sido sometidos a una evaluación de durabilidad, estabilidad, maniobrabilidad y velocidad, resultando todas ellas exitosas. El fabricante. Probablemente de durabilidad. El fabricante. El fabricante. La creator. Los iFlex. Lasör. is L alten. Los iFlex. URX. Gracias por ver el video.